Hola, yo soy Karina Bessia y le voy a hablar hoy sobre una palabra muy utilizada que en el mercado de multinacionales y a todos que utilizan hojas de cálculo que es dashboard. Yo seguramente sé que las empresas, las oficinas que trabajan con una computadora ya saben que es Excel, ya trabajan con hojas, pero ni todas las personas conocen esa palabra especial que es un dashboard. Y creo que tú puedes ya trabajar con un dashboard sin saber que estás trabajando con, pero hay muchas variaciones, opciones disponibles en la internet para hablar de eso. Yo le voy a traer mi visión sobre este tema para cambiar tus datos de Excel, de hojas sencillas, para análisis. ¿Qué es un dashboard? Es la representación visual de análisis. ¿Por qué? Ves que por detrás de las palabras acá tenemos un montón de filas y un montón de datos, pero los datos no hacen diferencia para análisis. Imagínate tu gestión. Tu jefe recibe una hoja de cálculo que tú has creado con Buscar V, con Suma, con un montón de funciones y cálculos difíciles, pero con 5.000 filas o quizá 500.000 filas. ¿Puedes decir? Sí. A veces ni eres tú quien va a traer la información manualmente. Un sistema va a generar la información, va a exportar la información para tu jefe y él. ¿Qué va a hacer con esos datos? Nada. Seguramente te va a pedir un gráfico o análisis. Y el conjunto de análisis va a crear después para visualización de tomar de decisiones un dashboard. Pero, ¿qué es transformando más para nuestra vida, para los datos de Excel? ¿Qué significa eso? Yo he traído un ejemplo que ciertamente, correctamente ya conoces, que son piezas de Lego, que es un juguete. A mí me encanta Lego, es una pasión mundial, pero eso sí se parece con lo que tenemos en Excel. Imagínate una caja con un montón de piezas de Lego. Eso es útil, pero después que está con una presentación, con una forma de algo. Nuestras celdas son como piezas de Lego, que en la mayoría de las veces no están ordenadas de la forma correcta. Por eso, mucha gente pierde tiempo trabajando con Excel. ¿Por qué? Porque no empezó de la manera correcta, no ha organizado los datos y quieren traer información para gráfico. Y por eso es como un rompecabezas trabajar con hojas de cálculo. Cada pieza representa un dato de tu base de datos. Pero, ¿qué es una base de datos? El conjunto de celdas con datos que todavía no son informaciones. Yo iba a decir informaciones, pero la información ya te informa de que está pasando algo. Y una fila sola, por ejemplo, con fecha y valor del producto que has vendido, eso no te informa nada para tomar decisiones. Es solamente un dato. O sea que las piezas representan la base de datos. Que creo que la mayoría de las personas hacen lo mejor que pueden para ordenar eso. Pero no saben las herramientas más correctas, ¿no? Bueno, ahora imagínate utilizar esas piezas, pero ordenarlas por color, por talle, por tipo, por categoría. Por eso las partes separadas de los datos que están en las celdas son como las cajas de los datos separados en tablas. Y así el Excel va a poder comprender mejor las informaciones después para crear gráficos y análisis. O sea, las cajas del conjunto de Lego, por ejemplo, yo a mis niños, a mis niños les ayudaba a separar por temas. De robot, de principiezas, los Legos. Es como si tú cambiase, vas a poner en las cajas por rojos, verdes, grandes, pequeños. Y eso vale para cualquier tipo de oficina. Desde una oficina pequeña hasta una multinacional, ¿ya? Y después de separar la información, así vas a poder juntar las piezas para visualizar el potencial de lo que puede ser analizado. Así que crear una casa de Lego con piezas es mucho más fácil si tenemos separados en cajas, como he dado el ejemplo también de un rompecabezas. A mí me gusta separar por colores las partes de un rompecabezas para después crear una cosa más bella. La casa es como si fuera el final, la parte de entrega del dashboard. Hay un montón de maneras de crear dashboards. Y si estamos trabajando con teorías, puedo decir sí que un conjunto de gráficos puede ser considerado un dashboard. ¿Por qué? El dashboard es un panel para tomada de decisiones. Un panel de informaciones. Como por ejemplo, un auto. Cuando miras el panel de tu auto, no necesitas abrir la parte de adelante o de atrás para saber que le falta agua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un dashboard en el panel te da la tomada de decisiones y vas a tener que poner más agua o no. Eso es igual para Excel. Imagina a tu jefe tener que ir hasta la base de datos, hacer filtros uno a uno para saber si las ventas de febrero están buenas o malas. Eso está con harto error y eso puede, además de tardar mucho para hacer el análisis, tener errores feos. Que las personas ni saben que tienen errores. Yo tengo algunos alumnos que después de hacer dashboards y presentar los datos a las empresas, han descubierto que la empresa pensaba estar con números buenos, pero no estaba. Porque un montón de gente, yo pienso que mira al cielo y piensa, a ver, está con lluvia hoy, entonces creo que los datos también están malos. No hacen datos, no hacen análisis correctos, solamente el de lo que piensan, pero los datos no mienten. Eso sirve, para eso sirve un dashboard. Imagínate, antes tenemos en cajas ordenaditas, pero después una presentación que cualquier gestor le va a gustar poder tomar decisiones. He dicho sobre un conjunto de gráficos, sí que puede ser considerado un dashboard. Eso está bien. Yo he sacado de la internet algunas opciones. Eso, ¿crees que la mayoría de las personas no saben hacer? Esos son dashboards bien sencillos que no tienen efecto como les voy a presentar, pero con un botón, yo puedo seleccionar un botón acá de año y mes, ya tenemos todo que necesitamos acá. Eso ya es una cosa increíble para quien va a analizar datos y ya es considerado un dashboard. Pero lo que traigo en mis videos, en mis entrenamientos es cómo salir de eso que son análisis más sencillas para dashboards efectual. Yo siempre pienso en el visual, cómo dejar todo el análisis pareciendo como una presentación de PowerPoint que nadie cree que hemos hecho todo en Excel. Hay varias opciones afuera del Excel, como por ejemplo sistemas que se hace un pago mensual para tener análisis de dashboard. Pero, ¿cuál es la diferencia de aprender a hacer eso en Excel o en otras herramientas? Es la flexibilidad que el Excel te da. ¿Por qué? Porque si quieres cambiar el gráfico A para el gráfico B o acrecentar un análisis o cambiar de abajo para arriba, aumentar, disminuir, crear un nuevo análisis, si tiene un sistema cerrado, tiene que pagar para el desenvolvedor para hacer el análisis. Excel te da la flexibilidad de poder cambiar como quieras y poner tu carita, poner el logotipo de la empresa, el color que quieras, la fuente que quieras. Eso sí que el efecto wow. Te presento entonces un ejemplo. Acá tenemos un dashboard de recursos humanos que tiene un color específico, todo hecho en Excel, ya con los datos que mi gerente ha elegido. Puedes elegir lo que quieras. Y todo eso cambia por un clic. Esos datos son ficticios, no son verdaderos, pero imagínate tú con tus datos de tu oficina, de tu empresa, del departamento, de tus ventas, de tu negocio, de cualquier cosa, en una tabla. Y cuando cambias de esa tabla, todos los datos cambian juntamente. Eso sí que es el efecto wow. Todos los análisis a un local único. Mira más ejemplos que he traído acá. Todos esos son dashboards, efecto wow, para tomar decisiones. ¿Y qué tema podemos hacer en un dashboard? Si tienes una tabla, eso sí se puede cambiar en un dashboard. No hay límite para temas. Les presento acá, por ejemplo, eso. La vida de la Ayrton Senna. El Ayrton Senna ha tenido victorias, puntos, salarios, abandono de prueba, corridas. Bueno, todas las informaciones de acá, si están en una tabla, se puede cambiar de acuerdo con identidad visual, como puedes ver, con íconos, con números y todo como si fuera una presentación de PowerPoint. Pero no necesitas hacer un montón de slides. Acá todo se cambia con pocos clics. Más acá, he traído otro tema que probablemente no ibas a pensar, que es el chavo del 8. Eso hace por temporada el cambio de todos los gráficos de abajo, llenando imágenes de acuerdo con el porcentaje, números que se cambian de acuerdo con lo que hemos elegido aquí arriba y más. Puedo hasta cambiar idiomas. Yo, antiguamente, hacía dos versiones. Una versión en portugués, otra en español. Ahora, en Excel puedes utilizar un botón y cambiar todo. Y lo mejor, yo no soy programadora. Acá tenemos casi nada de macros, pero todas las cosas que utilizamos están adentro de Excel y no necesitas hacer programación. Porque el Excel ya nos da todo lo que necesitamos. A ver, otro. Es un análisis de feriados. Yo no sé si feriado en español se dice así. Pero, por ejemplo, quiero hacer un análisis de Día de los Muertos, Carnaval, el Halloween. Solo de dar clic en los dibujos, todo el dashboard ya se cambia. Y, como estás viendo, todo eso hecho en Excel. Siempre traigo algunos temas más fuera del normal para que tú pienses. Si eso se puede hacer en Excel, mis datos también se pueden ir hasta una hoja. Acá, por ejemplo, tenemos Star Wars en Excel. Vas a elegir, puedes elegir el episodio y todos los números y gráficos, íconos han sido creados en Excel y se cambian automáticamente. Acá, otro ejemplo de la industria farmacéutica. Un comprimido, cuánto tenemos de cada componente adentro a un producto. Y, eso sí, no tiene nada de programación tan bien como los otros. Y, por último, uno para administrar un pequeño negocio de dulces. Acá en Brasil, eso se llama brigadero, que es de chocolate. Y, además del producto principal, tenemos las ventas de la producción, facturación, los costos, otros dulces. De una manera mucho más bonita y que da ganas de trabajar. Esos son los dashboards Efecto Wow. Y yo tengo seguridad que tú, ahora cuando vas a visualizar los gráficos, vas a comprender que eso es el mínimo que se puede hacer. Y te quiero con ese video traer posibilidades de saber que sí, con Excel podemos hacer cosas increíbles como estas. Acá, en este canal, les traigo videos y clases para enseñarles poco a poco. Y, para quien quiere dar un paso a más, ya tengo un entrenamiento todo grabado con videos. Y el enlace está en la descripción de este video acá, acá en YouTube y en las otras redes como Instagram, para ayudarles con, a las veces, contenidos más pequeños. Y en el entrenamiento tenemos un soporte para sacar dudas de los alumnos. Ojalá que este video te haya ayudado. Y hasta las próximas clases. ¡Gracias! ¡Gracias!